Vamos a continuar con temas ambientales, porque en Garita de San Lázaro, un grupo de pequeños productores cafetaleros del estado de Veracruz presentó un proyecto que a partir del manejo de una especie de cafetales busca combatir el cambio climático. Vamos a ver de qué se trata. En Antigua Garita de San Lázaro se presentó el proyecto incrementando la captura de carbono en cafetales de sombra, investigación realizada en el estado de Veracruz con la participación de la UNAM y distintas asociaciones. Aumentar la biodiversidad de los árboles, la biodiversidad en general en los cafetales, pero al mismo tiempo permitir que haya un aumento de ingresos económicos en las productores locales. Las conservaciones en sí mismas hay que ponerlas junto también al bienestar local. Este proyecto tiene la finalidad de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático a través de una selección y manejo de especies nativas de cafetales a la sombra, que tienen una alta capacidad de captura de carbono. Se debe de construir desde colectivamente la solución para que con el apoyo científico quede permanente este beneficio. Entonces, de esta manera mitigamos parte de los gases que están emitiendo a la atmósfera, contribuimos a la conservación de la biodiversidad, especialmente técnicamente y científicamente seleccionamos aquellas especies que son regionales, que son endémicas. La vicecoordenadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Leida Lavés, subrayó la importancia de impulsar la protección al medio ambiente. También habló de este proyecto la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. El cuidado y la protección del medio ambiente es y seguirá siendo uno de nuestros principales objetivos programáticos como Morena. Y den por hecho que ayudaremos a la difusión de este texto de informe, porque además de ser muy educativo, es muy ilustrativo sobre lo que implica la mitigación de los gases de efecto invernadero en nuestras comunidades agrícolas. Si bien es cierto la política de nuestro gobierno es no crear nuevos impuestos, pero cómo ayudamos a las comunidades para que no deforesten, para que no hagan cambios de uso de suelo, que es lo que nos está dando en el traste. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.